Me encanta el helado, pero mis dientes son tan sensibles al frío. ¡Debo ir al dentista! ¡Mi amor secreto! ¡Papá, ayúdame! ¡Ups! ¡Lucy! ¿Qué sucedió? Déjame ver tus dientes. Abre. Te diagnosticaré. ¡Zoom sobre el diente! ¡Oh, es enorme! ¡Sorpresa! ¡Caíste! ¡Este diente duele! Está bien. Me haré cargo de eso. Esto es lo que necesito. ¡Minidinamita solo para los dientes! ¡No, no, no! ¡No lo hagas explotar! ¡Sólo una pequeña explosión! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡La operación fue genial! ¡Usar hilo dental es bueno para ti! ¡Sólo no te excedas! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos eso! ¿Cómo está mi bebé? Todavía tiene todos sus dientes. ¿Qué? Son exactamente tres mil. ¿Dónde están los otros mil, hada de los dientes? ¿Aquí? ¡Bien! ¡Qué increíble diente de leche! ¡Sólo estaba imaginando cosas! ¿Quieres té? ¡Adelante! ¡Casi nos atrapan! ¡Siguiente! ¡Siéntate! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Demasiadas caries! ¡No eres el correcto! ¡Siguiente! ¡Abre bien! ¡Mala mordida! ¡Próximo! ¡Siéntate! ¡Dia! ¡Guau! ¡Dientes perfectos! ¡Eres la persona adecuada! ¡Prepárate! ¡Nos vamos! ¡Sólo necesito un chequeo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Tienes que pagar ahora! ¡Un minuto más! ¡Aquí está el novio! ¡Por fin! ¡Hola! ¡Puedes empezar la boda! ¡¿Qué? ¡Regresa al altar! ¡Son tan lindos! ¡Se ve hermosa! ¡Estamos hoy aquí reunidos para unir a esta joven pareja en santo matrimonio! ¡Hola mamá y papá! ¡Oh! ¡Bocadillos! ¡El azúcar es malo para los dientes! ¡Pero tengo hambre! ¡Espera! ¡Puedes comer verduras! ¡Toma! ¡Disfruta! ¡Este brócoli está atrapado en la era del hielo! ¡Ojalá pudiera comer Nutella! ¡Sin que mis padres lo supieran! ¡Lo hice! ¡Estoy llena! ¡Que tengan un buen día! ¿Dónde debería esconder mi dulce secreto? ¡Ya sé! ¡En mi pasta de dientes! ¡Mis padres no se darán cuenta! ¡Muy bien! ¡Delicioso! ¿Lucy, huelo chocolate? ¡Sólo me lavo los dientes! ¡Hola! ¡Estoy aquí para ver a Lucy! ¡No! ¡Martín, mantén la calma! ¡Es solo un diente! ¡Ouch! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Soy Harry! ¡Toma! ¡Lo necesitarás! ¡Vete! ¡Sé libre! ¡Papá! ¿Ese era mi novio? ¡No! ¡Solo un chico con dientes defectuosos! ¡Cariño! ¡Cierra tus ojos! ¡Tengo algo para ti! ¡Papá! ¿Qué es? ¡Yikes! ¡No te muevas! ¡Lo sacaré! ¡Abre la boca! ¡No! ¡No quiero! ¡Todo listo! ¡Solo era perejil! ¡Hola, padres! ¡Cariño! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Quédate quieta, cariño! ¡Deja que te lo saque! ¡Aquí está ese perejil complicado! ¡Puedes relajarte, Lucy! ¡Hola, papá! ¿Qué? ¡No! ¡No quiero! ¡Vamos a vengarnos, Lucy! ¡Guau! ¡Eso parecía doloroso! ¡Auch! ¡Nuestros dientes perfectos! ¡Cariño, abre! ¡Prepararé la cámara! ¡Estamos conectados! ¡Listo! ¡Adelante, Lucy! ¡Mira! ¡Podemos ver todos sus dientes! Comeré un poco de chocolate mientras mis padres no miran. ¡Date prisa! ¡Lucy está en peligro! ¡Alto! ¡Como pudiste, Lucy! ¡No más chocolate! ¡Te estamos vigilando! ¡No se le permite al azúcar tocar estos dientes! ¡Simplemente los limpiaremos! ¡Necesito la mejor pasta de dientes! ¿Qué? ¡No! ¡Ninguna de estas! ¡Tendré que usar la magia! ¡Hola! ¿Eres una bruja? ¡Tengo un pedido para ti! ¡Estoy aquí! ¿Puedes crear una pasta de dientes mágica que haga que mis dientes brillen más que el sol? ¡Por supuesto! ¡Necesitaré un caldero! ¡Mi ex! ¡Un cucharón! ¡Algunas plantas! ¡Un unicornio! ¡Un perro! ¡Adelante, cachorro! ¡Toma! ¡Sosten esta vela! ¡Mézclalo todo! ¡Todo! ¡No el unicornio! ¡Tíralo! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Encantada de verte! ¡Métete en el caldero! ¡Sin dientes! ¡Más dientes! ¡Pasta de dientes! ¡Aquí tienes tu pasta de dientes perfecta! ¡Adiós, pasta de dientes normal! ¡Hola, preciosa pasta de dientes mágica! ¡Buenos días! ¡Eso es tan brillante! ¡Me está secando! ¿Te lavaste los dientes hoy? ¡No sonrías tanto! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh, no! ¡Están torturando a la gente! ¡No quiero ir a ese dentista! ¡Muy bien, todos! ¡Terminamos! ¡Miren! ¡Nuestra nueva cómoda! ¡Sería un gran carpintero! ¡Oh! ¡Mi primer paciente! ¿Quién está ahí? ¿Puedo entrar? ¡Bienvenida a nuestra clínica! ¡Eres mi paciente favorito! ¡No te preocupes por nada! ¡Puedo ofrecerte algunos tratamientos exclusivos! ¡Y ah! ¡Tengo los frenillos más caros solo para ti! ¡Sonríe! ¡El dinero te queda bien! ¡Adiós! ¿Ahora quién es? ¿Puedes ayudarme? ¡Tengo dos dólares! ¡Lucy! ¡Ven aquí! ¡Felicidades! ¡Este es tu primer paciente! ¡Toma asiento! ¡Listo! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Gracias! ¡Mi bebé ha crecido! ¡Te has ganado el collar de la abuela! ¡Lucy! ¡Estás enorgulleciendo a tu familia de dentistas! ¿Te gustaron nuestros padres dentistas? Entonces comenta a continuación y dinos si también te gustaría que tus padres fueran dentistas. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!